A ti te puso Dios en mi camino y yo vivía feliz de ser tu dueño Porque era tan inmenso mi cariño que todo lo veía color de rosa Por ti yo me he enfriado al mundo entero y el orgullo más grande era mi hermosa Hoy tengo que admitir que fue un error No de confiar jamás de tu santanza Por eso fue tan gran de mi dolor Por eso pudo más que el sentimiento Porque fuiste conmigo una avalancha Que todo lo destruye es un momento Porque fuiste conmigo una avalancha Que todo lo destruye es un momento Traigo en mi campo sentido sabor a pena y olvido Y el sentimiento Tato buscando un alineo Para un corazón herido Y no lo encuentro Baby Tú también eres así Porque en el campo amoroso Decías morirte por mí Que andabas loca por otro Decías morirte por mí Que andabas loca por otro Échale bonito Para tocar Efraín Mendoza en Argentina Se dice Kini ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso sí es bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo sé que cuando ya pasen los años Habrán reconocido tus errores Y todo lo que hoy te dan la mano Mañana te aborrecen Te lo juro Y entonces surgirán Las decepciones Y tú andarás muy triste Por el mundo Yo tuve que quedarme Solitario Sintiendo en lo profundo Tu abandono Mientras que tú pensabas Haber ganado Pero no te salió Pero no te salió Lo que quería Contando que a ti te gustaba el oro Pero hoy te engañan con la fantasía Contando que a ti te gustaba el oro Pero hoy te engañan con la fantasía Si eres como aquel chiquito Y eres como aquel chiquito Y eres como el perro de ti Se desespera Juega conmigo un plástico Porque lo ves muy bonito Te cuento que a ti te gustaba el oro Y eres como aquel chiquito 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 Gracias por ver el video